Música Mejor que nadie ¿Quién fallarás? Que lo que prometiste se te olvidó ¿Sabes? A ciencia siempre que me engañaste Aunque nadie te amara Mejor que yo Ya no estoy Y de razones Todo estoy siempre Y sin embargo Mi memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Y de razones Música Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro Que no volveré Aunque me des pedazos navidad Si una vez Con locura que me Ya de mi alma Estarás despedida No volveré No volveré Yo te lo juro Por Dios que me mirá Te lo digo Llorando me rabia No volveré No volveré No volveré No volveré Y de razones No volveré Los amigos, así como tú, como yo, de toda la vida, pocas veces se ve como tú, como yo, y nunca se olvida. Hoy regreso hasta aquí, y sin querer me cruzo contigo, me da gusto decir, en esta tierra vive un amigo. Tú ya sabes que sí, que en ti y en mí hay un parecido, aunque a veces por ir y venir por ahí, no somos los mismos. Los amigos, así, que no se ven, quizás muy seguido, cuando nos encontramos, los cerramos, vente conmigo. Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino. Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo. Y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos. Y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos. Nuestra vida es así, ganar, ц Voy a presentar para que ustedes conozcan a este científico que creó algo importante.